Hoy vamos a ver 10 plugins interesantes para tu servidor, sobre todo hay 2 que me han llamado bastante la atención, así que bueno, empecemos con el top. Lo de Minecraft es un plugin que agrega sangre a Minecraft, pero no solo las partículas y ya está, sino que también agrega todo un sistema de desangrado, todo un sistema de curaciones de estos desangrados, etc. Para que veáis lo más básico, que es la partícula en sí de sangre, cuando la ataco, como veis, deja unos bloques, que esto se puede configurar, que partículas va a dejar, he puesto que sean bloques de redstone para que parezca sangre. Y si estás buscando un hosting asequible, sin lag de conexión, que sea potente y que además sea fácil de utilizar, tienes abajo en la descripción el link a Redly Hosting. Pero por defecto, de hecho, vienen bloques de slime, o sea que es como sangre verde, no tiene mucho sentido, pero bueno. Y podéis configurar con cada mob qué partículas va a dejar, cómo será el ataque y todo esto. Además, como he dicho, el plugin agrega un sistema de desangrado, ¿vale? O sea, los jugadores pueden desangrarse y tendrán que usar una venda, ¿vale? Para parar el sangrado. Es bastante personalizable, ya que también se puede hacer que, en función de si llevas una armadura o no, te desangres o no. Y demás, os recomendaría mirar la configuración, ya que es bastante completo este plugin. Y bueno, pasemos al siguiente. Chess Plus Plus es un plugin que mejora todo el tema de la gestión de los cofres y de lo que tenemos dentro de los cofres. Básicamente, lo que hace es agregar la posibilidad de hacer un autocrafteo, ¿vale? Sí que es verdad que ahora con la 1.21 no es tan único, pero bueno. Si estamos jugando en una versión más antigua, este plugin va a agregar el autocrafteo. Aparte de que agrega también hoppers o tolvas con filtros, ¿vale? Así que podremos organizar todo mucho mejor. Como podéis ver, aquí nos muestra un autocrafteo de ejemplo, ¿vale? Simplemente el filtro es poniendo esto de aquí. Y esto sería un sistema como de filtraje, ¿vale? Pondríamos aquí todos los ítems de forma manual, ¿vale? Y luego iría pasando aquí y luego ya se acabaría filtrando todo. Dynamic Seasons es un plugin que agrega estaciones a Minecraft. Pero no solo esto, sino que además podremos personalizar muchas cosas en cada una de las estaciones. Por ejemplo, en función de qué estación estemos ahora mismo, las plantas van a crecer más rápido. También, como veis, tengo unas partículas alrededor. Esto creo que es de este plugin, ¿vale? Y como veis también estoy teniendo un par de efectos que me está dando gracias a estar en una estación que ahora mismo no sé cuál es, ¿vale? También podemos hacer que los animales crezcan mucho más rápido. También podemos modificar la cantidad de experiencia que nos van a dar los mobs cuando los matemos, etc. Pawn Tool es un plugin que nos va a permitir modificar las propiedades de los bloques desde dentro de Minecraft, ¿vale? Es una herramienta que la verdad que puede ser bastante útil si sois bastante perfeccionistas en la creación de lobbies, spawns, etc. Simplemente tendréis que coger del inventario un hueso, ¿vale? Y vamos a ir ahora, por ejemplo, si queremos modificar este bloque de tierra, por ejemplo, le vamos a dar clic izquierdo, ¿vale? Como si lo quisiéramos romper. Se va a romper, ¿vale? Y como veis, en este caso no se puede modificar. A ver, este de aquí, este tampoco. Vale, creo que las zanahorias sí que deja. Y como veis, se va a abrir un menú donde podremos modificar las propiedades de cada bloque. En este caso, como se trata de una planta, podemos ponerle, por ejemplo, si queremos que esté al inicio del todo del crecimiento, lo podemos modificar así. O si no, también, si vamos a un bloque de tierra, estos con hierba, pues lo podemos poner con nieve o sin nieve, ¿vale? Es básicamente esto de aquí. Se pueden modificar muchas cosas. Por ejemplo, si le damos clic izquierdo a esta trapdoor, se nos va a abrir un menú con bastantes más opciones. Y select it, la dirección en la que está mirando, si está abierta o no, y tal. G-Protector es un plugin de seguridad que os puede ser interesante, así que vamos a ver las características que tiene. De momento, lo que tiene es todo esto, ¿vale? Lo que va a hacer es bloquear algunos mods que sean solo de cliente, ¿vale? Hay mods, por ejemplo, para ponerte en modo espectador y solo es a nivel de cliente. Y esto, evidentemente, te da una ventaja muy por encima delante de los otros jugadores. También se puede bloquear y castigar los clientes de hacking y todo esto, ¿vale? Bloquear mod loaders. También eliminar el autocompletado de ciertos comandos en el chat. Y otras características que recomendaría, si os han interesado de momento, que os miréis todo esto de aquí con detenimiento. Explode Regeneration es un plugin que va a regenerar el terreno después de las explosiones cuando ejecutemos el comando restore, restore all, ¿vale? Este comando de aquí. Nada más a comentar, así que pasemos al siguiente plugin. Espectre es un plugin que va a permitir a tus jugadores poder configurar si ven a los jugadores de alrededor, si no lo ven, si solo ven la armadura, etc. Vamos a ver ahora los comandos, pero evidentemente, como estoy solo, no vamos a poder ver el efecto. Simplemente os voy a enseñar los GIFs que hay en la página de descarga, ¿vale? Pero básicamente el comando es barra espectre y vamos a ver aquí varias opciones. Si queremos hacer que el jugador en sí desaparezca pero la armadura continúe estando, simplemente tendremos que continuar con el set mode y luego invisible ghost o vanish, ¿vale? Como queráis. Ahora si queremos modificar el radio en el cual se considera que un jugador está cerca de nosotros o no, es simplemente continuando con la opción de radios y escribiendo aquí el radio, por ejemplo, 30, ¿vale? Bueno, en este caso se me queja que como máximo puede ser 10, ¿vale? Así que voy a poner 10 bloques, alrededor mío va a ser considerado como cercano. Y luego también podemos hacer que la armadura sea invisible, ¿vale? Aquí podéis ver cómo funciona, aparecen como fantasmas, ¿vale? Esto era lo del ghost, aquí en invisibles pero las armaduras continúan estando y aquí desaparece todo, bueno, continúan siendo fantasmas, ¿vale? Y aquí solo hay las botas, ¿vale? Son algunas de las cosas que se puede conseguir con este plugin. Tu Factor Authenticator es un plugin muy necesario, diría yo, que pongáis en vuestro servidor en caso de que ya empecéis a tener una cantidad importante de jugadores, ¿vale? Básicamente es un plugin que va a permitir tener verificación de dos pasos, ¿vale? O sea, tendréis que ir a una aplicación del móvil, por ejemplo, Google Authenticator o Authy o lo que sea, ¿vale? Y allí os va a dar un código temporal que al momento de loguearos en el servidor de Minecraft tendréis que poner, ¿vale? Sobre todo como administradores, esto lo recomiendo demasiado para que no os hackeen la cuenta y todo esto, ¿vale? El setup es muy fácil, ¿vale? Es muy fácil configurarlo, simplemente tendremos que escribir 2FA Enable, ¿vale? Y se nos va a dar un código QR que tendremos que escanear con la aplicación que estemos usando. Yo os recomiendo Google Authenticator o Authy, ¿vale? Y lo escaneáis con el móvil y se os va a agregar el código, ¿vale? Se os va a agregar allí en la aplicación y os va a empezar a salir de forma temporal un código que se irá cambiando cada cierto tiempo, ¿vale? Y ahora que ya os estará saliendo el código, simplemente tendréis que escribir 2FA Setup y el código, ¿vale? Como veis, no, perdonad, de hecho es poner el código directamente, ¿vale? Como indica aquí. PlayerStats es un plugin que va a estar escuchando los eventos que sucedan a los jugadores, ¿vale? Y los va a estar grabando en una base de datos de vuestro servidor, ¿vale? Tendréis que indicarle la base de datos que queréis que use este plugin al momento de configurarlo, ¿vale? Y evidentemente luego será completamente accesible todos estos datos para, pues bueno, uso de gestión del servidor o si algún jugador lo quiere por curiosidad, pues también lo puede tener y tal. Gahelf es un plugin que me ha parecido bastante interesante, pero que es muy simple. Y es básicamente que cuando un jugador tiene menos de una cantidad de vida, que es completamente configurable, va a caer al suelo, ¿vale? Entiendo que se va a tirar al suelo y hasta que no haya recuperado la suficiente vida, no va a poder estar derecho y poder, pues, caminar y correr y tal, ¿vale? O sea, es básicamente esto. Vamos a probarlo para que veáis cómo es. Vale, como veis, tengo aquí bastante poca vida y pues estoy aquí tirado en el suelo hasta con efectos de... Bueno, se me ha ido. Vale, ahora, como efectos de ceguera y tal, ¿vale? Esto, pues bueno, es alguna de las cosas que agrega este plugin. Y si quieres conocer más plugins, tienes ahora mismo en pantalla otro top. ¡Nos vemos allí!